Y muy buena gente, bienvenidos al canal y bienvenidos de nuevo a Marvel Avengers Bienvenidos a todos, a todas, y bueno si chicos, como prometí, la serie fue bien la verdad Y bueno, os traigo el DLC, el DLC de nueva a por IMA Así que vamos a ir con la chica, lo tenéis ahí, la campaña, como desinstalé el juego Me ha tocado otra vez volver a empezar la campaña desde cero Así que tendré que hacerla poco a poco, ¿sabéis? Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a empezar, a ver, vamos a ver dónde está esto Esto, claro, es un 4% donde acabo de empezar Y esta es, Kletei Beysok, la Kate, tío, Beysok Así que bueno, vamos a ver, se une a los Vengadores para detener el nuevo peligroso plan de IMA Pero el intento descubren más de lo que esperaban Kate abandona la sombra de su mentor y se convierte en un Avenger por mérito propio Vamos a ello Espero que os guste, chicos Ya está, tío Os lo voy a traer el domingo, estamos grabando el sábado Porque ya os digo, me ha tocado descargar el... O sea, me ha tocado descargar otra vez el juego Lo desinstalé, no me acordé, la verdad, de los DLCs Como... no me acordé de esto Como que tengo el pase de temporada y de la historia, tío Pues no me enteré Mirad, ahí la tenemos Y haremos la campaña de ella A ver qué tal Y nada, y poco a poco pues empezaré a hacer lo que es la campaña normal Que la tenemos subida al canal Y nada, chicos, espero que os guste Y nada más, tío A ver qué tal Lo que pasa, no sé si me van a dejar hacerlo, eh Porque lo está probando y tal Y no veía dónde era Pero bueno, yo creo que ahora sí sé dónde es Pero bueno, veréis ahora los... El Iron Man y toda la historia que no tienen sus trajes Como hay, ¿sabéis? Pero bueno Eso es porque, ya os digo, se borró todo Tío, ¿sabéis? Bueno, estuve jugando en una... En una PS... En PS4 Slim Y me puse la PS4 Pro O fue al revés, yo no me acuerdo Y ahora tenemos la PS4 Pro ahora La tenemos aquí Y estamos ahora en ello Estamos jugándola Vale, ¿veis? Esto... estamos aquí... Pues venga, vamos a seleccionar misión A ver... ¿Dónde está esto? Creo que era aquí, ¿no? Ver región y viajar hasta el puesto Vale, vamos para allá Si tenemos Iron Man ahí con un casco, ¿sabéis? Eso es lo que pasa en la campaña Al no tener... Al no tener nada, ¿sabéis? Pero bueno Venga, vamos para allá Potencia 1, tío Llegué hasta los 250, por lo menos Le di caña... ¡Buah! Para aburrir ¿Pero qué pasó? Que lo descargué O sea, lo quité Como venían juegos Ya tenía la cápsula saturada De tantos juegos Y tuve que desinstalarlo, tío Es lo que pasa Cuando no tienes espacio Bienvenidos a la subestación 0 de SHIELD, Avengers Este era otro de los secretos de Furia Pero ahora será la nueva base de operaciones de SHIELD Nos hemos puesto en contacto con nuestros mejores agentes Así que veréis muchas caras conocidas Familiarizaos con todo Y reuníos conmigo en mi oficina Muy bien Vale, pues aquí tenemos varias cosas No sé si quitarme y ponerme a Kamala, tío A ver si nos dejan A ver, objetos Equipo, colecciones Social No, esto es esto No, no, vale Tarjeta de desafíos Y ya está, ¿no? No me va a dejar No me va a dejar Bueno, pues nada, tío La cosa es que nos deje No, quita, quita esto ¿Por qué? Se ha quedado pillado, gente Bien Se ha quedado pillado Guay Se sale Vale Que no quiero esto, hombre Cago en día Qué pesados Invita a tres Para jugar Que no quiero, tío ¿Cómo salgo de aquí? Vale, ya está No se había quedado pillado Vale, vámonos Ahí va ¿Y eso? Vale, es allí A ver qué pasa Continuar Historia Interacción Del grupo Vale Da gusto veros en carne y hueso A partir de ahora Trabajaremos más directamente Los hologramas Tienen sus limitaciones Lo que voy a decir Puede sonar absurdo Pero el doctor Pym Me ha asegurado Que es una amenaza real Hemos encontrado Perturbaciones de taquiones Por todo el mundo Las llamamos Tormentas de taquiones Necesitamos que Unas fuerzas especiales Experimentadas E implacables Investiguen Estas ubicaciones Sois los candidatos perfectos Nuestras unidades Os proporcionarán apoyo En las misiones Siempre que sea posible La gente morale Se ha ofrecido voluntaria Para seguirle la pista A esas tormentas De taquiones Hablad con ella Y podremos empezar Vale, perfecto Nuevo objetivo Forjando un plan Hablando con ¿Dónde? ¿Con quién tengo que hablar? ¿Aquí es donde puedo? No, aquí no ¿Dónde es? ¿Ahora con Alessandre? Esta vez, ¿no? Parece que llega A la caballería Vale Me alegro De volver a veros Y de trabajar Con vosotros En esta operación Las tormentas De taquiones Se están propagando Por todo el mundo Son más frecuentes Cada día que pasa No sabemos Que las causa O por qué Pero necesitamos Respuestas Creemos que guardan Relación con las interrupciones Que hemos sufrido Como un traspié En el tiempo O un déjà vu He identificado Un lugar Que produce Emisiones de taquiones Casi constantes Parece un lugar Perfecto para empezar Muy bien Pues nada Vamos para allá Nuevo objetivo Una pista nueva Usa la mesa de guerra Para empezar Máscaras Esta es Vale Primero vamos a coger Y cambiarnos ¿Sabéis? Nos vamos a poner Bueno a ver A ver quién nos dejan Mejor dicho Cambiar héroe Vale Perfecto Tendremos a todos Pues Capi De momento el Capi Si prefiero Tío Tú verás El otro parece Yo que sé Un astronauta Tío Mejor o ver Venga ya está El Capi Nivel 1 Tío Qué pena Vale vamos Es aquí ¿No? A ver ¿Dónde? Allí Vale Iron Man Participa En esta misión El Airbus Se selecciona Automáticamente Pero vale Los saberes Sospechan Que la doctora Rappestini Es la responsable De las nuevas tormentas De ataquiones Que se dan Por todo el mundo Iron Man Venga vamos allá Vamos a por ello No sé cuándo Saldrá la otra Pero bueno A por ello Activar más Maki No quiero más Maki No nos hace falta Tío Con el Capi Con el que mejor Se me daba ¿Sabéis? Ahí en su día Bueno y la otra nueva ¿Dónde está? Una de las otras Me imagino Si no No sé Iniciar misión Nivel 1 Tío Qué pena ¿Sabéis? Pero bueno No pasa nada Tío Con todo lo que tengo Pero es que no me quedaba otra Intentaré ir jugando Por partes ¿Sabéis? Para intentar Llegar un poco más alto De nivel Pero si no afecta Tampoco no pasa nada Si Ima está involucrada Si Ima está involucrada En las perturbaciones De taquiones Significa que están trabajando En algo nuevo Y ahora que Mónica Está al mando de Ima Como la científica suprema Seguro que enreda Aún más las cosas Ojalá no me haga Echar de menos A Giorgito Perturbaciones de taquiones Un aumento En la capacidad De producción Ima crece A un ritmo alarmante Bueno Pasémonos A una inspección De seguridad Algo me dice Que van a sufrir Un accidente Dentro de poco Ya lo dije En el vídeo O sea En la serie Que si iba bien la serie Y subía los DLC ¿Sabéis? Y aquí cumplimos Tío Lo que decimos Así que por eso Estamos aquí No es por nada Lo que pasa Que ya os digo Lo descargué Y claro Ahora pues me toca Subirlos A los personajes Transmisión desconocida Entrante Vale No sé quién Vuela dentro de eso Pero estás en el espacio Aéreo equivocado Colega Jervis No hemos pedido Recuerdos ¿Verdad? Ostras ¿Los Avengers? Espera Tengo que Poneros en Espera un segundo Pues vale Ah El Capi No le puedo coger O sea Que me toca Con el Hey Jervis ¿Has rastreado Esa llamada? La señal Tiene su origen En la instalación Que hay más adelante Parece que tiene Un afán Siempre está bien Sentirse valorado Su voz es Familiar Que peculiar Detecto una interferencia inusual En las proximidades ¿Peculiar e inusual? Podría ser Lo que estamos buscando Si puede ser Vamos a ver Que pena El Iron Man así Eh Allí hay algo No está A ver Bueno Si vamos Consiguiendo Cosas así Pues mejor Unidades de Ima Al frente Parecen estar Investigando algo Ataquemos Mientras están Distraídos Tío Mi Capi Me cago en 10 Bueno No pasa nada Es con Enemigo detectado No puedo pasar Ahí Vale Tienes nivel 1 Eh O sea que no hay problema No hombre no tío Está buena Hostias ¿Listo? Esto suele tener huella Vale Menos mal que tiene nivel 1 Si no tío Hostias No 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 Hostias Que me crujen tío Vale ya Vale buena Vale bien ¿Quién queda? A ver Baja ¿Alguno más? ¿Esto está vivo o qué? No ¿Investiga? ¿Es esto? Creo que hay que investigar ¿Qué hay que hacer aquí? Mantener Este robot de IMA parece manipulado Desconcierto térmico señor Entiendo que atrajese la atención de IMA Es una distracción Parece que nuestra fan está desatando algo de caos por su vuelta Vale interferencias Recibo varias llamadas de IMA La seguridad de IMA está en alerta máxima Supongo que eso nos fastidia la entrada fácil Tenemos que llegar a esa instalación cuanto antes Si somos rápidos tal vez aún podamos salvar esto Hemos de descubrir que tiene que ver Mónica con todo este follón Vale vamos para allá Está pasando tío Hostia cuidado Hostia Hasta allá hay algo Sí tío Me hubieran dejado con Kamala por lo menos Pero bueno da igual Hostia Hostia Me está poniendo hino Allí hay vida Venga fuera Se acabó Bien Vale ahora que A donde Lo que le hice en la instalación Por ahí Vida Has escogido un momento terrible para seguirme Stark Ya Ese no era el plan IMA ha desplegado guardias para salvaguardar la seguridad Habrá que encargarse de ellos antes de que pueda entrar en su sistema Cabo en la mar tío Vamos Hostia me están poniendo hino eh Es que con el Iron Man tío se me da fatal Que queréis contiga Pero fatal tío Hostia que hostia me ha pegado tío Me ha mandado Vamos Venga en serio Que fuerte Hostia es que fuerte Bueno por lo menos he conseguido vida Vale Cuidado ¿Dónde está el otro? Este va a ser el tocho ¿No? Oye Cuidado eh ¿Qué pasa aquí tío? Pero bueno No, no, no No se ve nada eh Bien hecho Ha neutralizado a ese miembro del escuadrón No se ve nada Vea tío ¿Qué me estás contando? Es que está Thor ahí liado Venga hombre Estoy dentro Su entusiasmo me preocupa señor No hagas como si no estuvieras disfrutando esto Vale bien Vamos a ver Venga Hostia tío Como No me acordaba ya de como iba el tema eh Vale Podría haberme escogido otra apariencia Pero bueno Vale Y estoy de vuelta Perdona por hacerte esperar Tony Tony Espera nos conocemos No te acuerdas de mi Eso ha dolido Ni siquiera vas a darme una pista Vale Eh veamos Arquera y gimnasio profesional Ahí la tenemos No Detective privada a tiempo parcial Y genio a tiempo completo Le queda fatal el morado Soy Kate tonto Kate Bishop Kate Bishop Pero si tú eres una niña Una niña pequeñísima Sabes que tenía 19 ¿No? Suena como si ojo de halcón Entrenara a un bebé ¿Qué haces tú aquí? ¿Dónde has estado? Ya habrá tiempo para ponerse al día O eso espero Reúnete conmigo dentro Vale pues venga Estamos en la planta que toca ¿A dónde vamos Kate? Sigue el rastro de robots Y encontraréis el hangar Os veré allí Hay muchos robots rotos por aquí Has provocado muchos destrozos ¿Te has traído a un equipo de demolición o algo? Sí A mí No está mal Nada mal ¿Has visto algo interesante? ¿Algo sobre perturbaciones de taquiones quizás? Creo que estoy cerca ¿De qué? Eso ya no lo sé El hangar está justo delante Encuentro el terminal correcto Y yo me encargaré del resto He entendido Vale vamos A practicar la puntería Hostia aquí va a haber gente Tengo un punto de nivel ¿no? No aquí Cosméticos Mira este me puedo poner ¿Sabéis? Por lo menos por ahora ¿Sabéis? Pero bueno Este es el suyo Todos estos están de momento Que no lo puedo Ahora coger Equipo Vale Estamos pero en la miseria Pero en la miseria O sea no tengo nada Tío Nivel 2 Vamos a ponerlo No os preocupéis Porque ya iré pillando poco a poco Y nivel 1 Este no me sube nada Aquí no tengo nada Nada y nada Vale De habilidades que tenemos Tío ¿Cómo iba esto? Vamos a subir ¿Podemos subir esta? Ataque único Venga Vale ya está Vamos Bueno así mejor ¿no? Gente A ver A ver Baja Eh Pensabas que me ibas a dar Campeón Se acabó Se acabó Bien Si no recuerdo mal Debería haber una sala de servidores A tu derecha Igual puedes hacer algo por ahí Vale Echamos un vistazo Aquí tío Seguramente Seguramente Ese va a ser tocho ¿no? Vale ¿Qué tengo que buscar? Vale He encontrado algo Joder Eres Ay ¿Qué? ¿Eh? ¿Sigues aquí? Hemos perdido su señal señor Parece que están interfiriendo en las comunicaciones Métenos en su sistema Ha de mantener el control de las tres consolas Estoy en ello Eh Eh Sofocado No se puede Me cago en Eso es nuevo tío Hostia Cuidado chaval Este me ha pegado No se ve nada tío Eh Me está pirateando Ima tío Me cago en la mar Aquí No me tengo que meter ¿no? ¿O qué? No No, no Quieto, quieto Quieto, quieto Es que con Iron Man tío No me No me va bien Vale, para Bien Bien Tenemos el control de este Vale, vamos al otro Para, para Baja Baja tío Es que no aprende nunca Vale ¿Ahora qué? Aquí hay esto Vamos 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 Están intentando expulsarme del sistema Cago en 10 tío Que me han dejado aquí Y eso Vale, vamos Tío Pero al final Me van a joder Ya verás Ya verás Han tomado el control De una de las Ya, eso tiene yo Tú verás No puedo más Tío No importa Seguimos a tope Baja de ahí Tío Madre mía Vale No No bajes tío No bajes Quédate ahí en el aire Vale Esto hecho Vamos al otro Bueno Chaval Me están poniendo pino Ahora, venga Ahora esto también Buah Chaval Esta la pierdo Tú verás Es que se me está dando Como el culo Pero como el culo Gente Es que Te ponen contra Con uno Que casi no lo coges Y flipas Pero bueno Da igual Vamos Vamos Joder ¿Qué pasa tío? Mira mira Está roto Está roto el juego Buah Tío ¿Esto va peor? De acuerdo Lleguemos hasta Kate primero Ya iremos viendo a partir de ahí Necesito que los contenga Oh Pensaba que quería que los dejara apoderarse Los enemigos ¿Es eso sarcasmo señor? Tú céntrate en hacerte con el control del sistema Vale Si es que no puede ser Si cuando voy ya han venido Ellos ¿Sabéis? O sea Esto es imposible tío Nada nada Esta la vamos La vamos a fallar Ya lo veréis Va a ser imposible Bueno Bueno Encima mira que hostia me han pegado Buah Nada chicos Uno hace lo que puede Buenas No sé que me están dando por todos lados Pero que me están contando tío Pero que es esto Y eso que está en nivel 1 eh No lo perdáis Gracias Na 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 Si ya hemos perdido Que ya nos da igual No te quedes ahí Es que con Iron Man siempre se me da como el culo tío Me siento hecho mierda Se acabó Se acabó Se acabó Misión fallida ¿No? Misión fallida Claro Claro Si es que no No Es que no tío Bueno gente Pues nada Vamos a ello Vaya tela Además que veis Tiene fallos Para Para todos Para todos los lados tío Bueno venga Vamos allá No es excusa Que fuerte la que me han dado Es que Iron Man tío Tiene unos No sé No me gusta macho Manejarlo Me gusta Cualquier otro menos este tío De verdad Joder Es que es acojonante tío Pero claro Te hacen para Para que sigas Juegas con todos Si no recuerdo mal Debería haber una sala Venga a ver Estamos otra vez Vale vale No quiero meterte prisa Pero Tienes más saber que estás aquí Lo que significa Que saben que estoy aquí Y ni una cosa ni la otra Les va a hacer Ya claro Joder Que putada tío Es que o me centro en esto En estos O me centro en lo otro O sea ¿Qué tengo que buscar? Vale No hombre No Bueno tío Pero que me estás contando Pero sube para arriba Iron Man tío Es la puta caña Tío No me jodas Tronco ¿Tú te crees que esto es normal? Iron Man Madre mía Oye Gracias No este está hecho ¿No? Al B Que fuerte Han tomado el control De una de las consolas Hago lo que puedo Colega Y se sube y arriba No te lo pierdas Vamos Vamos Tenemos el control De este terminal Vale ¿Y ahora qué? Ha desaparecido Venga hombre Pero si no Venga ya Que fuerte tío Bueno yo sigo aquí De momento Vamos Vamos a por el otro Tengo que quitarme El nudo del pecho Joder tío Pero ¿Qué ha pasado ahí tío? Hostia hostia La ve La ve No hombre No sube para arriba Tío Esto Esto es alucinante Gente Os lo juro Alucinante De verdad La forma de volar O sea Es que es todo tío Iron Man Es la castaña Pilonga tío Te lo juro Buah Vamos hombre Que estoy aquí tío No lo ves Buah Tío Al final me ganan otra vez Ya verás Hostias ¿Qué ha pasado ahí? Pero ¿Dónde? ¿Quién? Leche me está disparando Tío No 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 Déjame en par Joder Necesito que los contenga Alucinante tío Buah Bueno 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 Si estoy más en el suelo Que hay tío Bueno La C La D Aquí su prima Monta en caballo Ya alucino Gente Los Vamos chicos Somos los Avengers Ah Toma de lleno Madre mía Ya Ya Entendido Buen trabajo Evite que Ima recupere Estoy en ello Estoy en ello Pero no te lo garantizo La seguridad es de primer orden Ha de ser algo muy confidencial Cuando haya levantado el bloqueo Podré trabajar en localizar sus registros Puede que lleve algo de tiempo De acuerdo Lleguemos hasta aquí Guachaval 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 Hostia ¿Quién está jodido? Era la caña Vamos hombre Ya está bien Ya Cachondeo Ahí estamos Antes ni ha funcionado eso Tío Bueno La cosa podría ir mejor Bien ¿Dónde está? Vamos Tenemos que ir ahora Al otro Venga hombre Ese por ahí Vamos Hostias Están intentando expulsarme Están intentando expulsarme del sistema No por mucho tiempo Vamos revive Natacha Vámonos Vámonos Menos mal Estoy dentro Menos mal No hombre Eso no ahora Más malas noticias Me temo Todos los archivos Están cifrados No puedo leerlos Coge lo que puedas Ya nos las apañaremos Falla Falla dos estrellas Claro Las dos veces que nos han matado No lo hemos logrado Es que tío Ha sido flipante Te lo juro Ve a la ubicación designada ¿Dónde está eso? ¿Por aquí? ¿Digo yo? Aquí A ver Bueno Vamos a ver A la chiqui Corre Al hangar Vale ya está Ahí está Menos mal tío Qué bueno tío Te quiere mi equipo Vaya pena tío Hola ¿Qué tal? ¿Destrozando robots? Y yo Oh Fíjate Parece que tienes la situación controlada Vale Veis sorprendidos No dejas de sorprenderme Venga va Hostia tío Estoy malamente Malamente Va malamente A tomar por saco tío A tomar por saco tío Lo digo ¿no? No del tema del Iron Man tío Que es una castaña pilonga De verdad Joder Es que te ponen a este tío No me jorobes No te puedes poner al quien quieras En cada misión No que ala Tiene que ser Iron Man tío De verdad Es que Es que De verdad Han hecho los movimientos fatales tío Por lo menos para mí eh No sé Para mucha gente que leí el otro día en Twitter Igual tío O sea que es que Macho Encima te ponen Que te dejen poner al quien quieras Tío Pues no Te tienes que dejar a este Venga ya hombre Ah vale Es por ahí Joder Es que es fuerte Es que es muy fuerte tío De verdad Bueno vamos a ello Es que tiene movimientos atrofiados Juro macho Es que las cámaras Le dan mil vueltas tío Al Iron Man No me jodas ¿Tú te crees que es lo normal tío? Pero bueno Venga ya esto Ya lo hemos visto ¿Lo puedo pasar o no? Joder Es que me han destrozado vivo ¿Sabéis? Vamos Es que ha ido mal a la castaña Tío ¿Y no te pueden coger a esta ya? Pues no No me des por saco Tronco Que hasta son Venga hombre Que no puede pasar Encima no puede pasar así La sexta Vaya Ahora omitir Venga Parece que tienes la situación controlada Pareéis sorprendidos No dejas de sorprenderme No sé Voy genial Hostias tío Hostias Mira Bueno ya Me he equivocado Hostias Venga ya tío Es que no te dejan Tranquilo Bueno 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 ¿Dónde estoy? Bueno tío Dejarme aquí Apoya por vida Capullos No veo nada tío Hostias Hostias Pero si es que ya me han reventado Vamos Vida Buah tío En serio En serio Tío Es que no ves nada Es que no ves nada tío Te ponen por todos lados Chaval O sea Brutal Gente Es increíble Bueno 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 Venga ya Es que no se ve nada tío No me ha quedado aquí vida Eso no ha sido nada Ven aquí campeón No me ha quedado la otra también ayudando ¿Sabéis? También acabamos de empezar Nos faltan todas estas Así que bueno Así ya la siguiente misión Ya se ha acabado Menos mal Vaya hombre Pues nada Adiós Joé macho Es alucinante Ya está Menos mal Ya se nos ha faltado La última parte Ya está Recompensas de la misión Nos vemos Avengers ¿Crees que puedes dar con ella y Elvis? Coordinadas añadidas a la mesa de guerra Venga a continuar Vale a ver ¿Dónde vamos ahora? No sé lo que tardaremos en jugarlo Pero bueno Tío por favor Es que yo Es que eso no lo veo bien ¿Sabéis? Si te apañas mejor con uno ¿Por qué te cogen? Te dejan con el otro ¿Sabéis? O sea que venga ya Bueno ya está Ya está terminado Y así subiremos Ya de paso Me voy yo haciendo la campaña Poco a poco ¿Sabéis? Con todos los juegos que tenemos Bien Avengers Alguien quiere hablar con vosotros Yala ¿Conocéis a Kate Bishop? La anterior ojo de halcón Si nos conocemos Pero no me llaméis Katie O os clavo una flecha en el ojo Tony Hola Ah ah Si no te puedo llamar Katie Olvídate de llamarme Tony ¿Viejos apodos pues? Iron Punch Ah ah ¿Latas? No Tostadora Ese me gusta Entonces no tiene gracia Ahora eres de S.H.I.E.L.D. Es complicado ¿Y Clint? También es complicado El agente Barton cayó en manos de Ima Hace unos años Poco sabemos desde entonces Clint y yo investigábamos Lo que le pasó al director Furia Tras el A-Day Y algo no cuadraba En la historia que nos contó Ima Estaríamos cerca Dimos con un proyecto Contaciones Y Clint desapareció Está relacionado Las perturbaciones de Tachiones Clint, Furia Todo el que investiga Desaparece Pero ahora sabemos que todo apunta a un solo tipo Al Dr. Lyle Gets Vaya Hacemos que suelte todo lo que sepa Y luego entramos y lo... Chapamos ¿Podrás hacer que se cambie de mando? Bueno... Por las decisiones que ha tomado en la vida En fin ¿Quién sabe? Es sencillo Me gusta Cuando quieras Iron Man Qué bueno Oye Kate Espera ¿Sí? ¿Qué? No vamos a hablarlo Es que pensábamos Que habías muerto Intenté hablar con vosotros Pero... Nada Y no iba a estar llamando Durante cinco años Yo imagino que tendríais vuestros motivos Pero... Dejasteis claro que íbamos por libre Pensé que así estarías más segura Todo el que estuvo en el A-Day fue en... Da igual Ahora es diferente Si quisieras volver Ya veremos ¿Vale? Ah mira Ahora estamos con ella Te he preparado algo en la sala Perfecto ¿Estás diciendo que me hace falta práctica? Porque la verdad es que no lo parece No, no Es por si necesitas mantenerte en forma O desahogarte un rato O hacer cardio ¿Sabes que no iba en serio, no? Ah, vale ¿Es raro que no lo haya pillado? No, no respondas Es raro Sé que es raro Vale, ya está disponible Key B-Shot Ya puedes seleccionar Desde la plantilla de héroes Menos mal, tío Por lo menos jugaremos con ella Ya en el próximo episodio Bueno gente Muchas gracias por verme Nos vemos en el siguiente Espero que os esté gustando el DLC Y este es totalmente gratuito Por si acaso Le queréis echar un vistazo Y jugarlo Si le tenéis el juego Es totalmente gratuito Y salió el día 9 El día 9 de diciembre Salió Pero claro Yo lo traigo después Porque estaba en Bavia Así que bueno gente Nos vemos Un saludo Y que tengáis un buen día Chao